Y a propósito del Poder Judicial, a través de su red social de Twitter han informado a la comunidad hondureña que durante el primer periodo de vacaciones en julio habrá personal de turno en diferentes materias para atender a los usuarios. A través de Twitter el Poder Judicial confirma que ya están en el primer periodo de vacaciones. Informa a la ciudadanía que el primer periodo de vacaciones en julio habrá personal de turno en diferentes materias. Para atender a los usuarios preste atención porque las audiencias programadas del 1 al 17 de julio se van a realizar como ha sido programada pese a que se han ido de vacaciones. La ley lo establece los días de los periodos vacacionales mencionados son inhábiles para efectos de los términos y plazos judiciales. Asimismo se declaran inhábiles los días comprendidos de lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre del corriente año al tenor de lo establecido en las leyes del Código Procesal Civil. Lo anterior sin perjuicio de los turnos programados para los juzgados en materia penal de la niñez, adolescencia de familia y violencia doméstica, defensa pública y supervisión general de juzgados y tribunales. Se van de vacaciones en el Poder Judicial y lo mismo ocurre en el Ministerio Público y le están avisando a la ciudadanía siempre a través de esta red social. El Ministerio Público informa que del 1 al 17 de julio en razón del periodo de vacaciones, la atención ciudadana, detalla el Ministerio Público, la atención ciudadana del 1 al 17 de julio se va a canalizar a través de las fiscalías de turno en todo el país. Medicina Forense, Fiscalías Especiales, la ATIC, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, señala la Fiscalía y el Ministerio Público que Medicina Forense, Fiscalías Especiales, la ATIC, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, igual tendrán personal disponible para casos concretos. Del 1 al 17 de julio de vacaciones también en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Bien, pero rápidamente vamos a establecer contactos hasta la máxima casa.